Lo recomiendo mucho y en mi caso, por ejemplo, en el mundo de la consultoría no es que sea útil, es que es fundamental. Es fundamental porque hay muchísimo marketing ahora, muchas empresas que están empezando con esto, que no saben muy bien qué hacer y este punto de conocer los proyectos, de cómo gestionar bien los proyectos, es fundamental para todas las empresas de este tipo de consultoría. No he conocido un producto formativo que haga una traslación desde una tecnología a una innovación de forma tan clara y tan inmediata. Yo creo que es todas estas personas, así como estaba yo, que quieren conocer un poco más de qué es esto. Los perfiles no técnicos, porque puedes tener una idea muy global de cuál es el panorama actual de la inteligencia artificial y los perfiles técnicos, porque muchas veces se quedan en las ecuaciones. Te abre muchísimo la mente y te permite ver perspectivas que no tenías en cuenta y desde luego te hace pensar muchísimo, sí, absolutamente. Totalmente recomendaría el máster de inteligencia artificial. Que tú le veas la posibilidad de aplicarlo. Lo recomendaría 100%, la verdad es que es una experiencia bastante transformadora, sobre todo a nivel profesional. Por supuesto que lo recomiendo 100%, sí, sí. Yo ya lo he recomendado. Lo mejor que he hecho este año. Plan MQCII Plan MQCII Plan MQ Plan M Police Plan MQCIII Gracias.